Antes de empezar quiero mandar un saludo rapidito a mi profesora de canto Gina Paturso que siempre me está haciendo el aguante moralmente y me ayuda con mi voz y demás y no me quería olvidar de saludarla y bueno a mis papás que siempre me apoyan, más que nada, y a los amigos que siempre bueno Gracias a todos los amigos que siempre me apoyan Bueno, vamos No quiero que se vaya y quede atrás Todo lo que tengo ahora y nada más No significa nada si ya no seas Estoy gritando que tú te quedes sin vos Yo no soy el de siempre Y ahora soy yo el que no comprende No quiero que se vaya y quede atrás Todo lo que tengo ahora y nada más No significa nada si ya no estás Estoy gritando que tú te quedes sin vos Yo no soy el de siempre Y ahora soy yo el que no comprende Recordarás cuando hablamos de un futuro sin temor y sin rencor Solo vos y yo nada más necesitamos para que esto nunca termine Solo quiero que estés aquí No puedo seguir más así Yo siempre voy a estar ahí Y si me extrañan no habrá que explicar Yo solo quiero olvidar Simplemente no te puedo dejar Recordarás cuando hablamos de un futuro sin temor y sin rencor Solo vos y yo nada más necesitamos para que esto nunca termine Estás ocupando mi mente Antes de irme a dormir Antes de que pueda despertar Y te pido Que me mantengas dormido Para poder creer En ello No quiero que se vaya y quede atrás Todo lo que tengo ahora y nada más No significa nada si ya no estás Estoy gritando que tú te quedes sin vos Yo no soy el de siempre Y ahora soy yo el que no comprende Te acordarás cuando hablamos de un futuro sin temor y sin rencor Solo vos y yo nada más necesitamos para que esto nunca termine Te acordarás cuando hablamos de un futuro sin temor y sin rencor Te acordarás cuando hablamos de un futuro sin temor y sin rencor